Hola amigos guitarreros, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido con todos los aprendizajes? Espero que bien, estamos en un periodo perfecto para la práctica de algo tan agradable como es la guitarra, más el esfuerzo de su amiga acá, decodificadora de canciones simples. Espero que esté todo impecable. Les traigo una canción, parte del repertorio de nuestro cancionero popular chileno, del maestro Rolando Alarcón, mocito que vas remando. Tiene un rasgueo simple, pero con un acento, un acento, ¿ya? Así que necesito que eso lo capten bien. Si bien el rasgueo es pulgar abajo, arriba, mano, vamos a entrar con la mano. En el cha va el acento. Mocito que vas remando en tu lancha engalanada, Atrácate para el muelle, que quiero ver a mi amada. Siete días que me espera, aquella preciosa flor, el canal no lo cruzaba, por causa de un ventarrón. Remar rápido, mocito, no vayas a demorar, que llegando yo a Dalgaragüe, allá me voy a casar. Qué cara tendrá el curita, con su iglesia prepara, la cara de las cantoras con guitarras afinas. Y el acordeón de Don Pedro, que toca de maravillas, periconas resbalosas para bienes y cirillas. Quedó todo preparado, un curanto para un rey. Mocito, no te apuraste, ya empieza el viento otra vez. Mocito que vas remando en la mitad del canal, nos pilló la ventolera, ya no volveremos más. Pobrecita novia mía, quedó vestida de flor. Mientras yo duermo en el agua, mi parabien no escucho. Mientras yo duermo en el agua, mi parabien no escucho.